Oye, ahí viene Juanca Cántese una sabrosa Claro que sí, muchachos Pero esta vez será una canción diferente Dedicada al Rey de Gloria Al que cambió mi vida Por el cual yo vivo y existo Joven fui y en los años transcurridos Joven fui y en los años transcurridos Yo no he visto gusto desamparado Ni de su descendencia que mendigue pan Se fueron las fantasías de los años Se fueron tiempos de alegrías y fiestas Y hoy me siento tan lleno de vida y lleno de paz Hoy yo siento camino mi vida en integridad Hoy yo siento la mano de Dios que desciende en mí Cuántos años tan llenos de angustia y de soledad Cuántas noches cantando en parrandas por no dejar Y al final del discurso cantando Y puedo decir Que el Señor ha sido bueno, bueno, muy bueno Muy bueno conmigo De que Él sigue siendo bueno, bueno Y su gracia es la que me ha sostenido No me ha dejado caer, no me deja resbalar Yo me sostengo es por Él, por lo que a diario me da No me ha dejado caer, no me deja resbalar Y si un día llego a caer, Él me vuelve a levantar Y si un día dejo de ser, Él me resucitará No, y es que si no hubiera sido por Él Ay, ay, ay Hermanito Rolando Ochoa, muchas gracias Oye, no, te lo dije, te lo dije, hijo Se fue la angustia y la pena Se fue el desorden, se ha ido la queja Mi Jesús se llevó la tristeza Hoy mi alma se viste de fiesta El Señor me cambió el corazón Vida nueva me ha dado mi Cristo Es por Él que yo vivo y existo Es por Él que nací esta canción Que el Señor ha sido bueno, bueno Muy bueno, muy bueno conmigo Que el Señor ha sido bueno, bueno Y su gracia es la que me ha sostenido No me ha dejado caer, no me deja resbalar Yo me sostengo en por Él Por lo que a diario me da No me ha dejado caer, no me deja resbalar Y si un día llego a caer Él me vuelve a levantar Y si un día dejo de ser Él me resucitará Vida eterna con Jesucristo Vida eterna con Jesucristo Vida nueva y poder Recibelo en tu corazón Y díselo al mundo Y díselo al mundo